Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero contando hacia atrás, ¿vale? Primero con un for vimos que había que poner declarar variable inicial, vamos a empezar en 10 y la condición es que i sea mayor o igual que 0, es decir, mientras i sea mayor o igual que 0, igual ¿qué tenemos que hacer? i restando, i menos menos, esto va a funcionar ¿Qué pasa con el do while? que es más largo, hay que declarar primero la variable y decir cuánto vale, j vale 10, luego la imprimo, imprimo el salto de línea y aquí se produce el incremento, al final cuando terminada hace lo que tiene que hacer j menos menos valdría 9, mientras j sea, y hay que cambiar la condición también mayor o igual que 10, perdón, mayor o igual que 0 lo va imprimiendo, entonces esto lo haría vamos a cambiarle el nombre vamos a llamarle for do while cuenta hacia atrás no he puesto cuenta regresiva pero bueno vamos a ver lo que hace efectivamente, es de 10 a 0 y de 10 a 0 ¿qué más podemos hacer? que cuente hacia atrás de 2 en 2, por ejemplo, ¿vale? hacia atrás de 2 en 2 pues lo que hago es, si igual a 10 y me da igual que 0 en vez de recta, i menos menos, recta 1 pongo que i es igual a i menos 2 ¿vale? aquí la variable inicial es la misma tiene que imprimir lo mismo solo que tiene que imprimir tiene que ir restando de 2 en 2 ¿vale? vamos a probarlo a ver si funciona efectivamente vamos un poco más para allá vamos a suponer que hicieramos un programa que imprime gráficas de funciones y quisiéramos sacar el valor de la función si os acordáis que hay que hacerlo para 0, para 1, para 2, para 3 podemos hacerlo for the while hacia atrás de 2 en 2 y en negativo es decir, que haga también números negativos pues lo único que tendría que poner en la condición es que el número sea mayor o igual que menos 10 ¿puedo meter números negativos? sí sin problema ¿vale? entonces cuando llegue al 0 no se va a acabar no se va a seguir con menos 2 menos 4 menos 6 vamos a ver si funciona efectivamente 10, 8, 6, 4, 2 menos 2 y ya que estamos vamos a hacerlo al revés ¿vale? para adelante si lo querías hacer si hicieras hacia adelante tendría que empezar en vez de en el 10 tendría que empezar en el menos 10 tendría que la condición sería que i sea menor o igual que 10 para que diga hasta el 10 y tendría que ir sumando de 2 en 2 ¿vale? aquí empezaría en menos 10 iría sumando de 2 en 2 y la condición sería que j fuera menor o igual que 10 vamos a probar a ver ¿oca? ya lo sepáis ¿no?